¡Oh! ¡Hola a todos! Bienvenidos a PlanGamer. Esta vez estamos en un vídeo más de Five Nights at Freddy's y me han agarrado jugando otra vez a esta bozada de juego que me gusta porque da miedo y últimamente no tengo ningún juego que jugar, entonces juego Five Nights. Típico, ¿no? Son las tres y ninguno se ha movido. La anterior vez no mataron a las tres exactas. No, a las tres. No sé cuántos minutos pasaron después, pero tenía 50 de eso de energía, creo. Cámara 1A. Cámara 1B. Cámara 1C. ¿Me quedan 50 de energía y me queda el 50% de tiempo que tengo que pasar aquí? ¡Se me miró Cupcake! ¿Dónde está Cupcake? ¿Cupcake? ¡Está aquí! ¡No, no, no! ¡Cupcake! 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 ¿Dónde está Cupcake? ¡Cupcake! No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Están en el Red Storms? ¡Cupcake está aquí en Red Storms! ¡No! No te muevas Cupcake. ¡Cupcake! ¡Cupcake! ¡Ah! ¿Está aquí? ¡Cupcake está justo ahí! ¡Cupcake está enfrente mío! ¡Son las 4M! ¡Nada de eso, Cupcake! ¡Bunny se ha ido! ¿Dónde está Bonnie? ¡Bunny está aquí! ¡Cupcake acá! ¡Tengo que tener controlado! ¡Bien! ¡Bunny se ha ido también! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Vamos a ver rápido! ¡Ok! ¡Apágate, Luz! ¡Apágate! ¡Ahí está! Ahora, ¿dónde está Bonnie? Mientras, Cupcake, no sabemos dónde está. ¡Aquí está! ¡Cupcake! Entonces, podemos abrir aquí. Ok, 25%. ¿Esto es Cupcake? ¿Dónde está Bonnie? ¡Ok, Bonnie! ¡Bonny! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No está aquí Bonnie? ¿Y aquí? ¿Cupcake no está Bonnie? ¿Y Cupcake? ¿Cupcake estaba por aquí? ¿No está aquí? ¡No, no, no, no! ¿Bunny estaba aquí? ¿Y Cupcake? ¿Cupcake no estás? ¡Lo oigo cerca, lo oigo cerca, lo oigo cerca! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está Cupcake? ¡Bonny se fue! ¡Se fue Bonnie! ¡No! ¡It's me! ¿Me queda 12% de la energía? ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Yay! ¡Concuento con ustedes! ¡Sí! ¡La primera noche de Five Nights pasada! ¡Y bueno pues!